En una cuadrangular bastante reñida, las escuelas de La Uvita y Pavones lograron el ansiado boleto a la gran final del campeonato regional femenino en la categoría B, es decir, con estudiantes nacidas entre el 2003 y 2004. En el caso de la escuela La Uvita, su propio entrenador reconoce que han trabajado arduamente para consolidar un equipo y que ahora ese trabajo da sus frutos con el avance a la final. El proceso ha sido un poco duro, ha sido tedioso, es un proceso de varios años, es un proceso ya de 3, 4 años, pero se están viendo ya los frutos por dicha, y es un trabajo muy en conjunto con el equipo de Ballena Futsala, que es el que lo conabora a nosotros con la parte técnica también. En el caso de esta escuela de La Uvita, clasificó tras ganar de manera invicta su cuadrangular al derrotar 6x4 a Pavones, 12x0 a la escuela de Río Grande y 4x3 al Jardín División. Pues la verdad, algunos, bueno, más o menos todos estuvieron difíciles, pero con la ayuda de todas se logró y pasamos a, tenemos que venir otra vez aquí el lunes a jugar otra vez y tal vez pasemos a la final. ¿A qué se debe que hayan ganado por tantos goles todos estos partidos? A la ayuda de todo el equipo, que todas ayudamos para todo lo que hacemos y a entrenar también, que todas somos un mismo equipo y que todas ayudamos. El otro equipo que logró la clasificación fue precisamente la escuela de Pavones, quienes únicamente cedieron puntos ante La Uvita, y lograron vencer 15x1 a Río Grande y 5x3 a Jardín División. En el equipo destacan las largas jornadas de trabajo que dan réditos con el avance a la final. En realidad es motivante porque tenemos algún tiempo de estar trabajando extrahorario, esfuerzo de los papás y de las chicas para ser responsables con el entrenamiento y poder rendir hoy aquí para clasificar a la final. Esperemos que nos vaya de la mejor manera el lunes. La motivación por sí sola se da, creo yo, porque desde que a ellas les gusta el fútbol y les gusta correr atrás de la pelota, ya están motivadas a jugar. Creo que ninguna ha llegado a una final regional de fútbol sala, entonces es la primera vez que estamos de eso, entonces están motivadas. Para las muchachas, clasificar a la final es una experiencia inolvidable que las llena de orgullo. Es una experiencia que casi nadie logra, hay unas que quedan eliminadas y así, nosotros hemos tenido muchos entrenamientos y lo hemos hecho lo más posible bien. Me pareció muy bonita, es una nueva experiencia que al fin la podemos vivir y espero poder ganar la regional. ¿Cómo se motivan entre ustedes para ganar la regional? Si alguna comete un error o así, la apoyamos, que no se rinda y así, solamente la apoyamos y la apoyamos para que siga adelante. La final regional se disputará el próximo lunes en horas de la noche en el Polideportivo de Pérez Celedón.